Life is Strange fue una pequeña revolución dentro de este género de las aventuras narrativas, y tras algún que otro spin-off, Don't Know the Entertainment vuelve con una secuela que empieza con un prometedor primer capítulo. Life is Strange 2 Episodio 1 Roads es un juego centrado en la narrativa y la toma de decisiones que mantiene, pero simplifica un poco, por no decir bastante, el desarrollo de la aventura original. En este caso vamos a conocer la historia de Sean Díaz y su hermano Daniel, dos descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, y que os sonarán si habéis completado las increíbles aventuras de Captain Spirit. Como sabéis, el racismo es un problema más que actual en el país americano, con amenazas de construir un muro y deportar a los mexicanos que el presidente Trump ha realizado. Para no destripar nada sobre la historia, no vamos a entrar mucho en detalle, pero la verdad es que el detonante de todo nos parece forzadísimo. Entendemos que es una obra de ficción y que hay una crítica social y demás, pero esperábamos un poquito más por parte del estudio. Al menos el inicio de este capítulo hace un trabajo excelente a la hora de presentar a sus personajes, y confiamos en que la historia no haga más que mejorar. Esta segunda temporada transcurre en el mismo universo de la temporada original, lo que significa que alguna gente tiene poderes sobrenaturales. Nuestro protagonista no es uno de ellos, lo que significa deshacernos de las posibilidades que habría las habilidades de Max. A nosotros nos parece una pérdida notable. Se pierden los puzles y se pierde el poder rebobinar para tomar otras decisiones. Los puzles le daban variedad al desarrollo y las decisiones estaban tan bien diseñadas que incluso rebobinando y viendo ambas consecuencias nunca sabías qué hacer. Las decisiones, además, nos han decepcionado un poco. No han habido momentos de pensar qué hago, de quedarte minutos frente al televisor porque no eres capaz de decidir. Incluso algunas decisiones más importantes te acaban dando la sensación de que no importan y que tanto A como B van a llevarte al mismo sitio. Si hay un error que no ha cometido Don Knot, es estancarse la tecnología. Con el Unreal Engine, el estudio francés da un salto enorme en lo visual, con personajes mucho más vivos, humanos y creíbles. Los gestos faciales, las animaciones corporales y, por supuesto, el excelente doblaje nos ayuda a empatizar mucho más con ellos. Una evolución en la que no se pierde esa esencia artística que tanto nos enamoró en la primera temporada. Como decimos, vuelve a repetir un grandísimo equipo de actores de doblaje, que esta vez, además, viene acompañado con una grandísima traducción de los subtítulos al castellano. No falta tampoco el siempre acertado tratamiento de la música, con esos momentos emotivos y pausados en los que tenemos un momento para respirar. Ahora se complementan con momentos en los que nuestro protagonista se para a dibujar, con un pequeño minijuego que amplía los carabatos que va recogiendo en su libreta. Eso sí, creemos que en esta segunda parte no están tan bien medidos y no llegan a tener el impacto emocional al que estábamos acostumbrados. En cualquier caso, esta segunda temporada consigue crear unos personajes con los que empatizamos, de los que nos preocupamos, con una relación que avanza y que nos atrapa, envuelto todo además en una crítica social que seguro va a exponer problemas de los que no todos son conscientes. Este primer episodio de Life is Strange 2 es un buen episodio, si bien nos ha dejado un tanto fríos. La historia de Sean y Daniel nos ha gustado mucho y agradecemos el salto visual, pero tiene momentos un tanto forzados en lo narrativo y jugablemente es un paso atrás, o incluso dos, con respecto a la primera entrega. Se pierden los puzles, desaparecen los poderes del protagonista, se simplifican las decisiones y en general se vuelve más simple. Donut demuestra que sigue teniendo mucho talento para crear personajes de los que nos preocupamos y fusionar lo humano y lo sobrenatural, aunque no esperéis las posibilidades y la variedad que ofrecía la fórmula original. No sabemos si esto va a cambiar en el futuro, pero si no, vamos a perder esa ambición que separaba Life is Strange de otros juegos similares. Gracias. 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 Gracias.